Los usuarios se quejan porque tardan mucho tiempo en esperar a que les sean atendidos por falta de funcionarios al servicio del público asistente. La situación es que el Fondo Nacional del Ahorro en el Chocó no tiene los funcionarios suficientes para atender toda la demanda. En la oficina principal de Quibdó existe un solo funcionario para atender a todo el Chocó. Debería haber, por ejemplo, una descentralización de la atención en el San Juan que tiene una cobertura de más de ocho municipios para que atendieran a la gente de esa subregión. Pero eso no es suficiente. Lo que indica la elemental lógica es que a esta oficina deben tener los funcionarios suficientes para la atención, sobre todo en estas épocas en que las personas, todos los funcionarios están solicitando su estado de cuenta porque recientemente han cancelado en sus entidades las cesantías y la gente necesita sus cesantías para resolver sus problemas de vivienda y en general sus problemas o sus obligaciones. Hacen un llamado a la entidad financiera a que tomen cartas en el asunto ya que aseguran tienen tres semanas esperando ser atendido. Elevamos unas quejas respetuosas pero enérgicas a la Dirección Nacional del Fondo para que asuma de inmediato la postura de designar los funcionarios suficientes para la atención en el Chocó. ¿De qué hora está aquí esperando? No, ¿de qué hora no? Tres semanas llevo viniendo acá y no es que no haya querido el funcionario, sino que no ha dado abasto. John Davis García, oriundo de Carmen del Atrato y usuario de la entidad financiera, se solidarizó con los asistentes que esperaban en la oficina para ser atendidos. Me solidarizo pues acá con las personas, igualmente con los funcionarios porque pues en años anteriores he venido y he encontrado más funcionarios. Ahorita vemos que está colapsada la capacidad de respuesta del Fondo Nacional del Ahorro. Yo como ciudadano colombiano he querido estar en el Fondo Nacional del Ahorro porque defiendo los fondos nacionales, defiendo al Estado, al gobierno y me uno, me solidarizo al llamado al Director Nacional del Fondo Nacional del Ahorro, a los regionales y al gobierno para que pongan mano en estas oficinas y no solo en el Fondo Nacional del Ahorro, de pronto también nos ocurre en otras instituciones. La capacidad de respuesta está colapsada. Yo, por ejemplo, debo pagar hospedaje, alimentación, transporte. Entonces, la plata de nosotros se está diluyendo en unas logísticas que realmente no teníamos previstas. Y pues gente que es de acá de Quibdó, imagínese, para ir a trabajar, para ir a su universidad, para ir a sus diligencias. Entonces estamos retrasando toda la dinámica natural del día a día. Es como mi solidaridad con los ciudadanos de Quibdó, con el Chocó y a nivel nacional. Muchas son las personas de otros municipios que deben viajar desde muy tempranas horas para llegar a la entidad y esperar por horas sean atendidos en las instalaciones del Fondo Nacional del Ahorro. Ellos piden que esta situación sea manejada lo antes posible porque está generando mucha inconformidad entre los usuarios. Para CNC Noticias, Jorvis Raúseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!